Para hablar de este tema, tengo la línea de Meganoticias TBC de antemano, le agradezco que nos regalen unos minutos. Fernando Herrera, vocero del Partido de Acción Nacional. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Paco, con el gusto de saludarte a ti y a todo el auditorio. Muchísimas gracias. Dieciocho meses ya y no se ve claro en torno al abasto de medicinas. Pues mira, hay que decirlo con total precisión, Paco. México enfrenta un grave problema del desabasto de medicinas en todo el país. Hay niños con cáncer que se están muriendo, recién nacidos que no reciben la prueba de tamiz. Miles y miles de niños sin vacunas. Y bueno, ese problema empezó porque el presidente López Obrador ordenó centralizar las compras de medicamentos en la Secretaría de Hacienda. Vamos a imaginarnos, justo donde no saben de medicinas, ahí se concentraron las compras. Por eso tenemos ese problema desde hace un poco más de dieciocho meses. Y también hay que señalarlo de manera muy directa. A ver, la escasez de medicinas no es un problema de dinero, es un capricho del presidente. Quiere doblar a los laboratorios y a las distribuidoras. Y mientras lo logra, la gente se está muriendo en los hospitales públicos. Hay diversas cifras que así lo manifiestan y que ya llaman a la alarma y a la preocupación. Por eso hay que reflexionar seriamente sobre el tema, porque uno de los valores básicos a tutelar por quienes ejercen el gobierno, pues es precisamente la salud, Paco. Y fíjate, no solo faltan medicinas, también falta equipo de protección para los médicos. México es el país donde han muerto más médicos y personal hospitalario en la lucha contra la pandemia. Pero como el presidente no quiere comprar, y dice que comprará en el extranjero sin ninguna medida que exerciore la calidad de los medicamentos, pues nos está metiendo en un serio problema. Es un capricho, un juego de vencidas que está poniendo en riesgo la salud de los mexicanos. Terrible. Y vamos, no le vemos luz. ¿Qué está haciendo en este caso Acción Nacional? ¿Cómo presionar para que esta situación se resuelva? Nosotros tenemos que mencionarlo públicamente una y otra vez. Este gobierno no está bien. No está haciendo bien las cosas en seguridad. No está haciendo bien las cosas en economía. Y en salud muestran una insensibilidad terrible. Tal parece que no les interesa la salud, ni el apremio, ni el agobio que sienten miles de familias de mexicanos que al tratar de cuidar a sus parientes, familiares, amigos, no encuentran las medicinas que supuestamente el Servicio Federal de Salud debe de proporcionar. Eso es algo verdaderamente preocupante. Mira, en julio del año pasado el presidente hizo una gira de propaganda por los hospitales. Se publicaron fotos de almacenes llenos, pero en muchos casos se llevaban las medicinas para el siguiente hospital en la gira. Fue una simulación como muchas simulaciones que está haciendo el actual gobierno. Después el presidente se empleó con los laboratorios y con las empresas distribuidoras. Ahora están buscando medicinas baratas probablemente en China o en la India, pero la cosa es que no llegan y no se tiene la certeza de si van a funcionar para las grandes necesidades que tiene el sector salud de nuestro país y que están demandando a los mexicanos. Terrible, terrible situación. Déjame aprovechar que te tengo en la línea, Fernando Herrera, y quisiera preguntarte de otro tema, si me lo permites, este tema que ahora está marcando de alguna manera la línea en el entorno político y judicial. Estos escándalos de video que se presentaron ayer, el documento que se presentó anoche, en el que de alguna manera hay quienes dicen que es un golpeteo al Partido de Acción Nacional, porque ahí aparecen nombres y personajes del Partido de Acción Nacional. ¿Cómo lo ven ustedes? De manera categórica nosotros podemos afirmar que aquel que haya incurrido en actos de corrupción en el pasado y en el presente se le debe de sancionar. O sea, es evidente que en el asunto que se está comentando, más allá del camino legal, hay un interés mediático del presidente de la República, que a veces se convierte en vocero de la Fiscalía General de la República, que se supone que es autónoma, y empieza a filtrar temas con el más claro afán de dañar. Mira, el presidente está reprobado en economía, se han perdido una cantidad impresionante de empleos. Estamos muy mal en seguridad, porque se han cometido el mayor número de asesinatos en los últimos 20 años, y estamos muy mal en atención a la salud. De tal suerte que al presidente de la República no le queda otro tema, más que hablar de que supuestamente combate a la corrupción. Te voy a poner un ejemplo. Ellos decidieron y definieron que iban a agarrar peces gorgos. Con este video que están filtrando, se habla de pequeños charales. Esto, para que tenga credibilidad, Paco, pues tiene que terminar en la citación y en la condena a los jefes de Emilio Lozoya, porque no se puede pensar que actuó solo. Mientras estén ocupando de abajo, no van a estar tratando de entrar a los verdaderos responsables. Y es que hay una razón lógica. El pacto de impunidad que celebró Peña Nieto con López Obrador parece que tiene sujeto de manos a López Obrador, y no actúa, solo simula. De tal suerte que en este caso, para que verdaderamente las cosas tengan credibilidad, pues el presidente de la República, la Fiscalía General de la República, le iban a los jefes, a los más altos, a los que ordenaron algunas conductas ilícitas y no a algunos paganos de menor jerarquía. Dime una cosa, independientemente de eso, coincido contigo, mientras no haya una situación oficial por parte de la autoridad, esto no deja de ser más que un chisme. Pero déjame preguntarte algo. El video ahí está. Ahí no hay de otra. Ahí están estos dos personajes, Rafael Carabeo y Guillermo Gutiérrez Vadillo. Ya a Gutiérrez Vadillo ya lo cesó el gobernador de Querétaro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a hacer el Partido Acción Nacional con estos personajes? Nosotros, por lo pronto, al que sea militante, que parece que Guillermo es militante, lo vamos a expulsar del partido. Y le hice un proceso de expulsión para que haga la aclaración correspondiente. Y por eso le estamos demandando, urgiendo a la Fiscalía General de la República que investigue y que sancione si eso es procedente. Nosotros no tenemos ningún afán de proteger a nadie y el que haya incurrido en delitos debe de castigarse. Sea el partido que sea, sea de Morena, sea del PAN, del PRI, del PRD, de donde sea. Si hay alguien al que se le compruebe algún delito, que se le sancione de manera inmediata, sin miramientos, y que quede como ejemplo. Pero déjame... Perdón, Fernando. Déjame comentarte esto, porque lo dije hace algunos meses cuando empezaron con las situaciones con el PRI y los escándalos y lo primero que hacían era expulsar a estos personajes del partido. Y te lo digo así, tan honesto como lo mencioné en su momento. Con eso no basta. El partido tiene que hacer algo más. Pues mira, a quien le corresponde investigar y sancionar es a la autoridad jurisdiccional. Por eso le estamos solicitando, exigiendo a la Fiscalía General de la República que actúe rápido con diligencia. Y si hay algún delito que es sancionar, que sancione a las personas involucradas. Nosotros no vamos a tapar a nadie. Nadie que haya cometido algún evento ilícito que evidentemente recae en la conducta individual y no en la conducta de la institución. Fernando Herrera, como siempre agradecido de que nos dejales unos minutos aquí en Meganoticias TVC. Muy buenas noches. Gracias, Paco. Hasta luego. Hasta luego, Fernando Herrera, 2-0 del Partido Acción Nacional. Vamos a ir a una pausa, pero tenemos todavía más del caso a Lozoya. Regresamos.